Definición de hombre según la ciencia. Hombre, ser vivo, que tiene capacidad de razonar, hablar y fabricar objetos que le son útiles. Desde el punto de vista zoológico, es un animal mamífero de orden de los primates, suborden de los antropoides, género homo y especie homo sapiens. Pero, ¿realmente qué es ser hombre? Manes, el podcast. Durante los próximos minutos, cuatro hombres revelarán los secretos más bien guardados de esta raza humana, que tiene mucho que contar. ¿Pero quiénes son estos manes? Juan Pablo Llano El Gato Arce El Gato Arce Kiko Ávila Kiko Ávila Y José Miguel Sánchez José Miguel Sánchez Todo lo que nosotras queremos saber de los hombres está aquí. Ellos son Manes, el podcast. El podcast. Muy bien, muy bien. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esto que se llama Manes. Estamos de nuevo. Activados, activados, activados. Otra nueva edición, otro nuevo episodio. Como siempre nos reunimos cuatro hombres a hablar de cosas de hombres, cosas que muchas personas quisieran conocer, mujeres más que todo. Hemos crecido muchísimo en nuestro target femenino. A las mujeres les encanta. Se encanta el chisme. Saber cosas de hombres, ¿no? Sí, les fascina. Y mucho más estos cuatro cerebros que hay acá. Cuatro hombres que se han unido a hablar de cosas que de verdad están levantando ampolla en las redes sociales. Cosas muy importantes como el tema de hoy. Muy importante. ¿Qué tan importante es el tema de hoy? El tema de hoy es muy importante, señores. Hoy vamos a hablar de el baño y los hombres. El baño y los hombres. El baño, sí. ¿Tengo efecto de baño? El orinal. Sí, el orinal, el miadero, el baño, el sanitario, el pipiciadero. El pipiciadero. Porque es que las mujeres, hay todo un ritual en torno a ir al baño cuando estamos en lugar público o no se han dado cuenta ustedes. Sí, claro. Sí, hay un ritual para ir al baño. Hay un juego de miradas entre las mujeres para ir al baño cuando están en una discoteca, por ejemplo, ¿no? Sí. Un juego de miradas entre ellas. Ninguna va sola. No. Ellas dicen que se van a cuidar. Es verdad. Ellas dicen, es que voy con mi amiga porque me va a poner cuidado. Sí, pero también van a... Pero también van a conspirar. Sí, pero dentro de esa conspiración también está una ayuda física para sostener a la otra, para que no vaya a tocar la taza. Para que no vaya a tocar la taza. Y si de pronto están en el baño de un bar y... Yo no me visualizo, los hombres que brinamos sentados, otros van ayudándole uno para tocar la taza. Ah, sí, claro. Y yo no voy a dar. Orinamos sentados. Voy a omitar a un amigo y que le cojan el pelo a uno. Lo tocamos en la parte, en el podcast anterior, en el programa pasado, hablando del lado femenino de los hombres. Pero también ahorita vamos a hablar de los hombres que orinamos sentados. Sí, 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 sí. Entonces las mujeres conspiran. Conspiran entre ellas. Se ayudan entre ellas. ¿Por qué, gato? Pero si van dos al baño, se van a ayudar. Sí. Si van tres al baño, ellas no van a hablar de los manes que están en la mesa. Ajá. Ellas simplemente dicen, vos como el que le gustas a Juan, ¿no? El que está allí. Pero automáticamente una dices, ¿y viste cómo te está mirando el de la otra mesa? Ah. ¡Bú! ¿Seguro? ¡Bú! Gato, vos sos celoso, ¿no? Está... Cero. Si yo fuera celoso, ¡nah! Cero. Pero si vos te vas, vos estás en la rumba con la... ¿Con qué mujer está saliendo el gato? No entiendo. Es que es raro, es un contame radical. Está en la rumba, entonces se van todas para el baño y el gato queda solito ahí. Con la Virgen de Guadalupe estoy saliendo yo, pues. ¡Uh, uh! Ay, ustedes salen con... Porque del podcast número uno al cuatro ha cambiado mucho el gato. A las mujeres les encanta que las miren. Pero a ver, a ver, a ver. A las mujeres les fascina que las miren. A ver, a ver, a ver, a ver. Freno, 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 freno. Bueno, como decía un amigo mío, estamos hablando de los hombres y el baño, ¿no? De las mujeres y el baño. Sí, pero estábamos hablando de las mujeres cuando están en la mesa, se van a ir para el baño. A las mujeres les encanta que hombres de otras mesas las miren. Bueno. Eso puede pasar. Pero no significa que ya les estén coqueteando. Muy bien. Pero vamos a hablar de los hombres en el baño. Pero del hombre en el baño. Calmate, calma. Por ejemplo, yo tengo un problema. Cuando voy al baño, normalmente en una discoteca o algo, siento siempre la mirada de los demás manes. Siempre, siempre la mirada de los demás manes. Siempre uno le da un ataque. Porque el chorro es duro, el chorro. Pero, 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 pero. Ese enano, ¿qué es lo que tiene? A ver, el enano. El man es enano. No tiene un parecido muy llamativo. No se ve que tenga billete. Sí. Tiene que tener algo. Yo tengo una teoría al respecto. ¿Cuál? Con respecto al miembro del enano. ¿Ah, sí? Sí, claro. El enano tiene el miembro de un tamaño normal, pero el cuerpo es chiquito, entonces esa vaina se le ve más grande. Se ve más grande, sí. Todo ese percepción. Ahora, el problema para el enano es que tenga todo en el mismo, en la misma proporción. Te quiero decir algo, ¿no, Juanpa, para aclararte ese tema? Sí, sí, sí. Hay muchas mujeres que les encanta hacer el amor con enanos, de verdad, con gente de poca estatura. Pero tiene una explicación y es que... Sí, sí, sí. Dice que es un amuleto, ¿no? No, no. Es un amuleto. Yo voy a ir por el lado técnico. Las personas con enanismo tienen el libido más alto. ¿Es verdad? Sí, es verdad. ¿Sí? Sexualmente los... Ese es el dato curioso de hoy. Sexualmente los enanos... ¡Gracias! ¡Soy un enano! Entonces, usted se atreve a decir que yo soy un tipo de 1,85, ¿tengo el libido bajito? Ese es el libido bajito. No, pero yo sí he escuchado eso. Yo he escuchado eso. Es un tema técnico, técnico. Los enanos son muy arrechos. Arrechos. Enano arrecho. Más arrecho que un enano. Porque además también dice que visualmente, sí, el enano tiene el miembro, como si fuese una persona normal. Y es un tema del bombeo de la sangre. Porque todo, todo... Hay mucha presión porque está en estuche pequeñito. Sí, entonces la sangre se concentra más... Pero estamos hablando del baño, no estamos hablando de enanos, señores. Bueno, cuando ustedes van al baño, mire, vamos a hablar... Empecemos por el tema. Me encanta ser enano, me encanta ser enano. Dios mío, vamos a hablar de la privacidad del baño de los hombres. Vale. Los orinales. Porque no estoy hablando del sanitario. Los orinales. Los orinales en algunos baños tienen como esa placa que ponen para dividir entre orinal y orinal. En otros no. En otros no. Y en otras culturas, en otros países, ¿no? Hay países donde no está esa división. No hay división. No, aquí en Estados Unidos hay algunos que no hay división. En Colombia me han tocado sin división. ¿Ustedes se cohiben cuando están orinando y llegan a ese tipo de baños? O sea, ¿se les cohibe la mierda o no? Normalmente cuando uno se para y no hay división, te paras al frente del orinal. Sí. Lo miras. Uno entra como puto al baño, ¿no? Para que nadie lo mire a uno. Uno baja porque da culillo. Con la mirada al frente. Con la mirada al frente. Da culillo de que cuando uno saque su cosita, él de enseguida tenga. La cosota. Una cosota. Entonces, él va a llegar y mira y dice, este marica no tienes nada. O sea, usted anda prevenido. Usted está pensando. Usted es que entra al baño y usted está pensando, todo me está mirando la gávera. Pero como normalmente yo soy bien dotado, normalmente a mí es que me miran, pero voy a ir a un punto. ¿Sabes sí que es fatal de los baños de los hombres? ¿Esto para las mujeres? ¿Qué es fatal? Los hombres nunca apuntan bien. Qué baños tan cochinos que tenemos. Así el orinal sea gigantesco. No, eso puede ser el orinal gigante. Uno cuando es papá de un hijo le tiene que dar clases de instrucción. Eso es muy claro. Apunte, apunte, mi hijo, apunte. Pero amigos, pero amiga. Entramos al baño. El baño no tiene divisiones. Son puros orinales o un muro. A veces es un muro. Sí, se han dado cuenta. Es un muro con un desagüedic. Entonces usted tiene que tener como la mirada al frente. Bravero, bravero. 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 Concentrado en lo suyo y orinando. Pero entonces usted es de los que piensa que el de al lado está pendiente. Yo no volteo a mirar para ningún lado porque a uno le da culillo. A ver, y si usted está ahí, está orinando y llega al lado y aparece un gigante. Un gigante, un moreno, un moreno gigante. Moreno gigante. No. Y él va a orinar. No. Usted dice, uy, yo voy a ver esta vaina aquí o no. Dejo orinar y hoy me siento mejor. ¿Usted se va del orinal o los ojos de limpiarme para un lado para ver si es verdad? ¿Qué tal este grandote? ¿Qué tendrá este mando? Pero bueno, antes de soltar, quiero soltar una pregunta para que la gente que está escuchando el podcast también nos opine. Y es sobre eso. ¿Qué baño es más sucio? ¿El de los hombres o el de las mujeres? Porque se manejan muchas teorías donde posiblemente el baño de las mujeres es más sucio que el baño de los hombres. Así que opinen a través de arroba manesmiami, dejen su comentario ahí en nuestro tema de hoy que estamos hablando sobre el baño. Yo voy a decir porque es más sucio. Es más sucio. ¿El de las mujeres? Sí, el de las mujeres es muy sucio porque las mujeres utilizan demasiado papel por lógicas circunstancias, lo dejan tirado, no lo tiran a la caneca, sino que lo dejan regado. Pero además, recuerde usted, bueno, estamos hablando de si ustedes eran en una discoteca, si ustedes eran en un bar, recuerde usted que el hombre que consume licor tiene un poquitico más de aguante. La mujer consume licor dos horas después, después de tomar tequila y vodka, suelta lo que sea. Bueno, aparte de que suelta, eso relaja. No, hombre, yo estoy hablando... Deja de ser la llave. ¡No! Insiste. Van y vomitan el baño. Estamos hablando del baño de los hombres. No, pero... Ahora estamos hablando del baño de las mujeres. Yo les hago una pregunta. No, es clave por lo siguiente, porque mire, por ejemplo, aquí ya alguien me está opinando. Me dice, mi sobrina tiene un restaurante y dice que el baño de las mujeres suele estar más sucio, que cuando tiene algún evento multitudinario, un evento, en fin, es verdad que ellas tratan de hacer lo que nosotros hacemos, o sea, el llamado helicóptero, porque para las mujeres es verdaderamente estresante sentarse en la taza. Entonces, en el momento de hacer helicóptero a distancia, no atinan bien, o sea, atinan peor que el del hombre. Es que debe ser muy complicado tener puntería, debe ser muy complicado la puntería para las mujeres. Y por ende, los baños de las mujeres están peor de sucios que en el de hombres, están orinados, porque están en el modo helicóptero en rescate. Yo soy de los que solo hacen... ¿Cómo se llama el motor ese chorro, oí? Yo soy de los que solo hacen del uno en el baño público, yo dos es para mi casa, a mí es donde me coja, hijo de pucha. No, a mí sí no. Yo aprendí, a mí me educaron desde chiquito a hacer del dos en mi casa nomás, y del uno sí hago en todas partes, pero sí. ¿Y si te cogen una discoteca en un bar? No, me voy. ¿Te vas? No, te perdés el pari y no. Ya sabemos que cuando, mira, se ve Juan Pablo, ah, se ve para la casa. Usted tiene que preparar, cuando usted se va de fiesta, usted tiene que preparar todo. Sí, el estómago se prepara. Hay que vaciar, hay que irse relajado. Si usted está enfermito, mejor no vaya. No vaya por allá, no vaya por allá. No se vaya y esté sintiendo mal. Juan, Juan, ¿cómo hacías cuando salías antes, pues, antes de tu matrimonio, antes de todo esto, si de pronto te agarraba un ataque número dos con una chica y tú dices, no, me tengo que ir para la casa, y ya todo dado. No, ahí le toca a usted ser honesto, hermano. Ahí le toca no ser honesto. La honestidad por delante. Bueno, yo diría, ahora a mis 44 años aprendí que tengo que ser honesto. O sea, uno tiene que ser honesto definitivamente. Ah, pero uno de los 19, ¿no? Pero uno de los 19 es un huevón, uno es un huevón definitivamente, porque usted está aguantando todo y le da pena decir todo. Pero, 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 pero es que si se está cagando, se tiene que ir. Yo no tenía lío con eso. ¿Dónde, dónde me coja? Gato, gato, gato. Usted queda conmigo. ¿Usted queda conmigo donde me coja? ¿O no? Me tenés mamado con el GTO. No, pero vení, voy con este punto. Voy con este punto. ¿No les ha pasado que de pronto ya es inaguantable y toca ingresar al baño de algún lugar? Es inaguantable. Y uno se hace, uno cree que los demás son pendejos y uno empieza dentro del baño a hablar por celular. Pero no se está hablando con nadie. No se está hablando con nadie. No, sí, claro. Tienes razón. Para que no escuchen los dopes. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Hola, Baila! ¿No les ha pasado? No, no sé de qué está hablando. No, no, yo se hago esa. Yo se hago el disimulo con hablar con alguien por el celular. Vamos paso a paso, entonces. Primer paso del baño. El baño de hombres. Sí. Entre los baños de hombres hay diferentes clases de orinales. Está el que es el muro sin divisiones. Está el de individuales, o sea, orinal individual separado con algunas como placas o vidrios algunas veces. El otro que son baños, baños orinales que no están... Ahí estamos saludando al King. Un abrazo para Reynel Durgellas. ¡Ay, rey! ¡Estamos en vivo! ¿Estamos en vivo? Hay también otro tipo de baños que son unos baños que son... Vamos, estamos en los orinales. Ah, orinales. 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 Entonces, la pared... ¿Qué te llamo? La pared sin división. El que tiene metal, que es como aquí muy altito, que ese tiene otro problema del cual ya vamos a hablar. Sí. Orinal individual con división. Orinal individual sin división. Pero, por ejemplo... Orinal despicado. Orinal despicado. Pero usted llega a uno, cuando usted llega a un orinal y se encuentra que ese orinal tiene un chicle ahí. ¡Ay, apuntale, papá! ¡Ay! ¡Claro! ¿Uno comienza a apuntarle al chicle? Bueno. ¿Usted le apunta al chicle o no? Sí, sí, sí. Yo le apunto. Ya me traigo el chicle. Yo nunca he visto... Lo vi en un centro comercial en Pereira la primera vez, recuerdo. Era el año 2010. Entré al centro comercial Parque Arboleda, Pereira. No, sin comerciales. Eran siete... No, ellos nos van a pagar. Eran las tres de la tarde y entré a su baño y en plena época de Mundial vi que había una canchita de fútbol con un baloncito ahí en el orinal. ¡Oh! Eso subliminalmente... ¡Wow! Además porque... Hacer de la mierda un juego. Claro. Y además como decirle, apúntale, apúntale al balón. O sea, es algo que de verdad me pareció extremadamente divertido, creativo y me pareció... Porque todo el mundo trata de... A ver, nosotros somos divertidos en todo momento. Hice una goleada increíble. Buenísimo, pero es que ustedes han visto ese típico letrero que hay en varias tiendas, en varios baños para hombres en Colombia. Orine feliz. Orine contento. Pero por favor, háganlo adentro. Como también le vamos a revelar a las mujeres. ¿Dónde salía eso? Sí, claro. En todas las tiendas. En las tiendas está eso, en las tiendas de los pueblos y en todos lados. Bueno, a este tema del baño me está pasando. Como también hay que revelarle a las mujeres, las mujeres quieren que revelemos la visita de dos o tres hombres al baño en la discoteca. Al baño en la discoteca. Cuando se paran tres manos y dicen, voy para el baño. Y se va, ¡ah! Yo voy como loco. Vení. Sí, sí, sí. ¿A qué vamos? Ahí va uno y automáticamente dice, ¿qué o qué? ¿Le está copiando la vieja o no? ¿Cómo va la vaina? ¿Cómo le ayudo, parcero? ¿Cómo le ayudo, parcero? ¿Y vas con la mujer? ¿Qué dice uno? Parce, ojo que le estoy cayendo a aquella. Si vas con la mujer, uno dice, me está mirando la del lado allá. Sí. No mentiras, no, 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 venga. No, 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 no. No, pero parcero, parcero, venga. No le caiga a aquella que yo ya le estoy cayendo. Yo le estoy cayendo, loco, le estoy cayendo. Ojo con esa, sí o no. Pero, pero. A mí ya me copió, dicen. Pero si hay un manchistoso en la mesa. Sí. Usted ya sabe que ese chistoso te acompaña al baño para decirte que en el momento de la cuenta no tiene un peso. ¡Ja, ja, ja! Que el chistoso de la mesa nunca pone un sope. Nunca pone. El que más bebe, ¿no? Porque es el que hace reír. Claro. Es el que va a hacer reír a todo el mundo. O ese es el que se pierde a la hora de la cuenta. Es el que se pierde a la cuenta. Sí, ya vengo. El baño, el baño para el hombre se vuelve. Es una salvación. Es una salvación. Un lugar de refugio. De refugio. Para evitar cuentas. Pero, pero es real, o sea, así como las mujeres, muchas tienen esa costumbre, yo diría que todas, de, ay, acompáñame al baño. Nosotros también tratamos de encontrarnos en el baño, como hombres. Pero sí que sirve. Hacer eso, hacer algo de logística. Pero con miradas. Con miradas, sí, por lo general, casa. Porque es que hago un barraco y decirle, Juan, acompáñame al baño. Vamos, acompáñame. Kiko, Kiko, ¿me acompañas al baño? Pero, pero sí lo hacemos, sí lo hacemos y es para organizar la logística. Tengo un amigo que todo el puto día me dice, hoy pa'l baño, me estoy mamado. Todo el puto día me dice, hola, a ver, ¿qué más? Voy pa'l baño. Le digo, marica, me estoy mamado. ¿Todo el día va al baño? Todo el día va pa'l baño, ese puto tiene cistitis. No, hay gente que va al baño a hacer otras cosas. Ah, ya entendí. También cuando usted está en un lugar y usted dice, pero estos berracos, ¿por qué no se emborrachan y van tanto al baño? Claro. ¿A qué van al baño? A maquillarse. A maquillarse, ¿no? A echarse un polvito por allá. A hacer trampa. A hacer trampa. Qué feo, ¿no? Bueno, otras cosas. Pero solo hemos hablado del baño a las discotecas. No, no, hay muchos baños. Pero cuando uno va al baño, los suegros o la noviecita. Vamos, 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 vamos drenando, vamos drenando el tema del orinal. Cosas que nos podemos encontrar en un orinal. Cosas extrañas que se hayan encontrado. Sí, miren, me pasó. Los hombres nos encontramos cosas extrañas en un orinal. Miren, me pasó una vaina en un orinal donde encontré un código, un código de estos QR. Ajá. Que yo dije, ah, es un NFT, no sé qué, es que entra, que no sé qué, que reclama, no sé qué vaina. Me estaban hackeando el celular. Porque uno mientras está ahí, uno le pone a mirar como que, ah, ve, mira, ¿qué es esto? José Miguel. Oiga, ¿qué pasó? Yo, José, ¿cómo estabas con una mano boleándole al pipí? Y con la otra, el código para la foto, la otra alcalde. En el NFT, no sé qué, porque esto fue un evento de metaverso aquí en Miami. Yo dije, uy, bacano, entonces llegué a que cuando está dándole acceso a no sé qué, me tocó pararlo, porque entonces también como que. Cuando menos eso ya le han bajado la cuenta. A ver, existe una posibilidad que dijera, baje el código QR, que una vez lo tenga en su celular, le apareció un morocho por detrás. Un morocho por detrás. Después le apareció un morocho, un guano de esos. Ustedes listos, ustedes están en el orinal, y cuando llegan uno al orinal, ¿ustedes paran la nalga? ¿Orinaron? No, cuando uno se la va a sacudir. ¿La va a sacudir? Sí, cuando uno se la va a sacudir, uno llega y para la nalga y así. Bueno, ahí me toca con las dos manos, ¿no? Con las dos manos, sí, sí. Y no, hueón, y se la echa al hombro y le saca los gases también. La enrolla. La enrolla, pues. No, pero uno sí la sacude. Y para nalga, para nalga, para nalga, para nalga. Y la fría está nalga para que no le salgan otros en el orinal público. Orinal público, eso lleno de gente de este oro. Mi abuelita decía... Mi abuelita me decía que eso no valía solo con sacudirla, que hay que limpiarla, que hay papelito, porque no queda bien. Oiga, les tengo un dato. Por eso es que a mí me gusta más entrar al sanitario, donde puedo encontrar papel higiénico y es algo más limpio, así. ¿Pero no lo pela? Casi que no encontré ese efecto. Ah. No lo encuentro. Oiga, les tengo un dato. Datos, datos, hoy tema en el Podcast Manes. Un hombre. El orinal o baño. Un hombre va al baño entre 6 a 10 veces en el día. Sí, señor. Entre 6 y 10. Si usted está en menos de 6, está preocupante. Si usted está en más de 10, también está preocupante. Sí, señor, hay que tener una... De 6 a 10 veces para hacer chichi. Yo creo que yo estoy yendo como unas 4 veces, ¿oíste? ¿Y para hacer popis? ¿Para hacer popis? Ah, no, es así. Cuatro veces. ¿Normal al año? ¿Al día? Cuatro veces. No, hombre, déjate, joder. No, hombre, pero usted es un perro. Pero cuatro es mucho. Una vez cuando usted se levanta, lo que acumuló de la noche. Sí. Una vez lo que usted acumuló del día y una vez en promedio cada comida. Comprobado. ¿Comprobado? Ahí se está. O sea, ustedes están en contra... Usted más vive en el baño, pues. O sea, yo no estoy hablando de mí, es la ciencia. O sea, que por qué vos sos... Es un cagón y vas cuatro veces, todo el mundo lo tiene que hacer. Es la ciencia. O sea, vive en el baño. Vamos a llamar a la Universidad de Boston a decirle que está en el caos. Yo creo que el profesor que eso se da toco tampoco entra cuatro veces al baño, a hacer popis. Entra más, entra más. Dice que mantiene limpiando el colón. Bueno, me acordé de esa cancioncita, se llama Hay un daño en el baño, lo que de búsqueda. Dejémosle ahí de fondito. Hay un baño en el baño. ¿Una vez? Eso, máximo dos. Dos. ¿Cuántas veces vas al baño a orinar, Juanpa? A orinarlo si soy bien orinó. Yo creo que voy unas ocho veces. ¿Y hacer el otro? Dos veces al día. No, yo del número dos y voy por ahí unas cinco veces. Es raro, soy directo. Es como un muñeco. ¿Y el chichi? De chichi es un combo agrandado, ¿no? Entonces, en esas mismas ideas aprovecho. ¿Cuántas veces vas al baño gato? Hacer pipí. Bueno, oiga, oiga. Cuando uno llega y se mete accidentalmente al baño de mujeres, esa sensación que da, ¿no? Usted llega y entra normalmente. Y cuando sale, uy, abre, estoy metido en un baño. Sí, no sé, brava. Es brava. Y que muchas mujeres se rayan, o sea, muchas mujeres se rayan, se ponen bravas. Es como un criminal. Sí, como un criminal. ¿Usted qué hace aquí? Me equivoqué, perdón. Usted se siente como un criminal. Un acosador. Un enfermo. Un asesino en serie. Pero es horrible la sensación. Dígame, los que tenemos niñas pequeñas, que tenemos que ingresar con las niñas cuando hay un centro comercial o algo, al baño con ellas. O pedirle el favor a alguien que uno no conoce, que uno le vea la buena cara a la persona. Porque entrar a una niña al baño, hombre, es muy incómodo. No, no se puede, no, no, no podría. Es que eso es una... Hay mucho cochinón. Hay tipos que entran al baño y es como que... De aquí llegué, veanla. La sacan desde la mitad del baño para llegar al orinal. Son lo que hay acá. Entran a la puerta y ya lo tienen afuera. Ay, qué peña. Ay, que yo pensé que había algo disponible en este momento. O no es verdad. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pero no, pero así que uno ingrese tantas veces al baño, sí, unas seis o siete veces a hacer pipí. Bueno, continuemos. Cosas que nos hayamos encontrado extrañas en un orinal. Lo de la... El QR, la... ¿Cómo se llama? El souvenir de una canchita de fútbol en el fondo del orinal. Buenísima. Ganadorcísima. En mi época de soltero, en algunas discotecas de Cali, tuvimos que haber encontrado cucos tirados. Cucos tirados. ¿Era bajacucos? Papel higiénico. No, yo sí era de los que no me levantaba. Papel higiénico en el orinal. Hoy, condones. Condones. Yo varias veces en bañitos de discoteca, una que se llamaba... Aquí en Estados Unidos, aquí en Estados Unidos, los baños son mixtos. Hay mixtos. En miércoles. Miércoles, eso no encuentra... Yo he encontrado. En Lola... Wynwood. ¿Han ido a Wynwood? ¿Han ido a Wynwood? En Wynwood he encontrado en los baños tampones, toallas higiénicas. Lo que quiera. Lo que le dé la gana, eso es horrible. Cosas que nosotros los hombres no tiramos en el baño. No, no. Yo tiro en mi caca. Chiché. Chiché. Es horrible. Pero, ¿por qué el baño se convierte también como en un sitio de contar cosas? No sé si ustedes recuerdan que uno a veces se sentaba en el baño y decía, Andrés, ¿le gusta por detrás? O, llámame. Si la tienes grande, entonces... Juan Pablo la tiene grande. Llámame. Eso era algo muy... Es que rayaba el baño rayado. Juan Pablo y Cata por siempre. Siempre, sí. No, no, no. Ahí también el baño sirve cuando uno está haciendo pipí, es de meditación. Es una reflexión, analizar ahí... Sentado en el trono, Game of Thrones. Un momento de relajación. ¿Qué va a pasar en este instante, más adelante? ¿Qué va a suceder? O sea, es un instante... O sea, hacer pipí es de lo más sagrado y delicioso que hay. O sea, ¿les molesta cuando llegan? Bueno, uno ya va, orina. Bueno, sale. Se va a lavar las manos. Se va a lavar las manos y vaya... Espero que hayan aprendido en la pandemia que hay que lavarse las manos. Bueno, pero también... No, pero seamos inservados. Pero vea, es que también depende del tiempo que tuvieron en el baño. ¿Cuánto dura una orinada? Yo diría que dos minutos. Depende. ¿Dos minutos por aquí qué dice, Juan? Depende de la cantidad acumulada que tenga. Más o menos, un promedio. Un promedio para todos. Un minuto. ¿Cuánto? Un minuto y medio. ¿Cuánto? Un minuto y medio. Un minuto y 40 segundos por medio. Pero bueno. ¿Y cuánto dura una popociadita? ¿Cuánto? Depende de la cantidad de mierda que tenga. Un minuto y medio. Hay un promedio. Hay un promedio. Hay un promedio. Tengo una tabla. Atención. Después de... Sí, la tengo. La tengo. Después de bandeja paisa. ¿Cuánto? 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 Estoy en el promedio. ¿Y usted, Juan Pazano, en el promedio? Yo estoy en el promedio. Sí. ¿Y usted, Gatico? Sí, sí. Sí, lo que pasa es que a veces uno se queda haciendo otras cosas. ¿Otras cosas? Uno es muy creativo. Me ha pegado el celular. Pero otra pregunta les tengo. De esas veces que vamos solamente a número uno, que vamos al orinal, vamos a dar chichi, digamos que vamos unas cinco veces en el día. De esas cinco veces, ¿en cuál de esas se les dice que se le olvida lavarse las manos? Como que tengo afán. Nunca. Juan Pablo, nunca. ¿Nunca le olvida lavarse las manos? Nunca. ¿De las cinco, qué? Nunca. Bueno, tú, Kiko. Yo soy maniático de la lavarse las manos antes de la pandemia. Uy, no, yo creo que ahí yo sí. Ah, ah. Oiga, y cuando uno está... No, yo sí me lavo las manos siempre me lavo. Mire, yo me lavo antes y después. ¿Antes y después? Claro. Pero, Juan, pero, Juan, pero, venga, no, pero, venga, no, pero, venga, pero, no, no, no. Pero siempre hay una vaina donde uno está como diafán y ahí está todo el mundo ahí lavando de las manos. No, el pico oí de afán, salgo. No, señores, yo me lavo antes y después. Primero, es un ser preciado. Es nuestro gran amigo. Hay que cuidarlo, a nuestro amigo hay que cuidarlo. Ah, malo. Si he tocado cuanta vaina hay por ahí, ¿cómo yo voy a ir a tocar a mi ser preciado, mi gran amigo, con mis manos suces, me las lavo? Y después de que orino, me vuelvo y me lavo las manos. Es más, yo me volví experto. Pero antes de la pandemia, Juan. Con la puerta, antes de pandemia, antes de pandemia, de toda la vida, soy un tipo extremadamente, ahí ya pudo caer casi que en la psicosis, ¿le puedo decir así? Sí. De la limpieza, porque sí, yo llego y voy a entrar a orinar, a no ser que vaya pues reventándome, que ya no aguanto, me lavo las manitos rápido, ahora sí, pum, orino. Pregunta, pregunta. Me volví experto y me volví experto en entrar, si es con puerta y toda la vaina, sin tocar nada con mis manos. Pero pregunta. ¿Mierdales? Mierdales sí, pero las tengo limpias, ¿sí me entienden? ¿Con cuánta gente toca? No, hay que ser sagrado. Ah, está inteligente esa parte. Bueno, ¿usted es capaz de orinar sin cojérselo? Puede uno hacerlo. Yo lo hago mucho. Yo lo hago. ¿Qué? No. Sí, usted puede hacerlo. Yo lo hago porque a veces estoy chateando y tal, entonces orino. No, pero eso ya es una dependencia muy verdadera. Venga, venga, tengo una pregunta para usted, tengo una pregunta para usted. A ver. Están en un restaurante, están en una discoteca o donde les dé la gana, en una sala, lo que sea. Están con la nena, bien chévere, comienza el momento del calentón, bacano, tal. En ese instante la nena le entra una llamada, a usted le entra una llamada y se para y le dan ganas de hacer pipí. ¿No les ha pasado que se demora en salir y uno, ey, pero salí, hombre, porque está la tensión de lo que iba a venir y uno, ey, pero salí, hombre. Estás taponadito. Estás taponadito, está taponadito ahí, porque iba a salir otra vaina. Mira, te estabas en otro cuento. Iba a salir otro cuento. Estás en otro cuento. Era otra leyenda la que ibas a escribir. Es un tema complicado. Es que eso son cosas que las mujeres no tienen en cuenta. Eso. Porque uno es complicado orinal con él cuando él ya está en el proceso para otra vaina, preparado para otra vaina, pero le dan ganas de hacer pipí. Eso es un dolorcito en un no sé qué, no sé dónde. Es como un dolor fantasma. Es como cuando uno se da un golpecito ahí abajo. Ok. Y uno como que queda como que siento horrible, pero no sé de en qué parte. Es un dolor fantasma. Bueno, ya pasamos por el orinal. Estuvimos con el tema del orinal. Hay cosas que además pasan también en el baño de los hombres. En el baño. Nos dice, mire, nos pregunta la doctora Mejía. ¿Han tenido sexo en el baño? ¿En alguna oportunidad de sus vidas? Responde, Kiko Ávila. Se equivocan, yo se equivocan haciendo memoria. Kiko, está en otro cuento. Estaba viendo una cosa que cuando se las cuentan, era orinar. Ay, Dios mío. Buena la pregunta, buena la pregunta. ¿Has tenido sexo en el baño? ¿En un baño? En un baño en mi casa o público. ¿Público o cualquier tipo de baño? No, en mi casa sí, pero público no. No le dije que cuando estaba soltero, fui uno de los que faltó a la seriedad de discotecas como Lolas. Como, a ver, estaba también vallado. Ego y Parra me siguen en Instagram. Bueno, no te sigan porque se van a dar cuenta de todos los generados que fin las discotecas de ellos. En la maldita Mondaquera también, en la maldita primavera. Sí, en los baños sí, yo martillé. Muy bien. Kiko, Juan. Era un solterón, era un solterón chévere, era un solterón chévere. Juan. Yo sí, yo sí, claro, ¿cómo van a negar eso? Es una realidad, es un sueño, es una fantasía sexual. Además es bueno, además fue muy rico hacerlo. Fue rico, sí, claro, sé que hacerlo. Martillé. Yo también, yo también. Hubo momentos en los baños de hombres donde veían piernas de mujeres. Sí, claro. Y la gente seguía derechito, como que ahí está pasando algo. Como en esa época no entraban en la onda de que el que estaba haciéndolo, grabémoslo, grabémoslo. Ahora las cosas se han facilitado un poco más porque ahora los baños son mixtos. Sí. Anteriormente no eran mixtos. Kiko, ustedes... Ahora hay baños familiares, baños mixtos, baños no gender, hay de todo, ¿no? Hay todo tipo de baños y bueno, y hay otra cosa, que uno cuando está acá se acostumbra a baños muy grandes. Cuando uno vuelve a Colombia, oiga, los baños de verdad, o sea, yo amo mi país, pero los baños están muy chiquiticos. Uno no sabe ir a sentarse un país. Igual que los parqueaderos, brother. Es increíble. Igual que el parqueadero es igual, proporcional. Venga, venga, en serio. ¿Y le ha tocado...? ¿Y el papel higiénico es más chiquito? Es más chiquito, es más chiquito. ¿Alguno de ustedes ha ido a La Guajira? No. Sí, yo no sé. ¿Le ha tocado letrina? Letrina. Pero no solo en La Guajira, en muchas partes. Yo fui a hacer unos especiales desde Kiddo, donde me tocaron baños que uno, wow. De hecho, por ejemplo, en la China, los baños, los sanitarios, no son como los de acá de Occidente, sino que usted aprende a hacer popó en cuclillas. Sí, en cuclillas, sí. Porque esa se supone que es la forma más saludable y saludable de usted evacuar el colon. Oiga, una pregunta. Ya que dices eso, ¿te ha tocado entrar al baño en el monte o algo así, en una parte así? Sí, claro. ¿Sí, sí? Claro. Tocó, claro, sí. ¿Pero por qué? Bueno, y te has limpiado alcohol. Y te has limpiado alcohol. Y te has limpiado con una hojita de parra, con una hojita de parra. Bueno, y te has tocado alguna vez en el monte, hacer pipí. Y que de un momento a otro se te suman las hormigas y seguís corriendo ya. Por el que te caen, que es la vorágine. Pero, ¿cuál ha sido el baño más asqueroso en el que ustedes hayan tenido que decir? No, fue acá. O sea, me tocó acá, no hay de otra. Uy, hermano. No, no en España, bro. En España, ¿no? A mí me pasó en París. En París porque además es muy... En España, en España en la discoteca me tocó también uno. En París me tocó uno que es más, no había tasa, no había nada. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque allá hay una buena fea costumbre de chutarse en los baños, ¿no? Y se va volviendo un tema porque cuando entran en ese estado de drogas se hacen de todo. Sí. No tienen conciencia de espacio y ahí pasa todo. Yo creo que el más asqueroso que yo he entrado en mi vida fue uno en una carretera yendo a Medellín-Coveñas. Terrible. Sí, terrible. Terrible, mal. A mí en España me tocó en el monte. No, España es horrible. Yo no voy a nadie nunca. Pero hay cosas bonitas en los baños de los hombres. ¿Cómo qué? Hay cosas bonitas. No, nunca les ha pasado nada bonito, un recuerdo bonito en el baño. No, pero aparte de follar, ¿qué más a verba? O sea, que te salió en el europeo, ¿eh? Los baños de Europa tienen historia, tío. Tienen historia. No, 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 no. Pero ¿cómo qué? Bueno, pasemos de tema. Con respecto a la idea del baño para los hombres. Lo que pasa es que hoy en día el baño como es un negocio. Por ejemplo, uno va al baño de una discoteca y hay lociones, hay un man que te paja la toalla, hay un man que está pendiente de todo, pero está así también. Tienes que darle un billete, ¿ah? Ah, claro. No, pero hay algo que yo solamente lo he visto en Colombia y son unos despensadorcitos de 500 pesos por tres cuadritos de papel higiénico. Eso es muy miserable en la vida, hermano. Oiga, eso es horrible. Sí. Vean, niñas. 500 pesos por la miada. Se recogen un billete. Pasa nuestro país. Niñas, si ustedes salen con tres hombres, están las tres chicas allí, ustedes ven que los tres hombres van para el baño, estamos planificando cómo nos la vamos a comer. Es regal. Para que lo tengan en cuenta. Juan, pues usted también no. No, yo no. No, porque Juan ya está comiendo, pero los demás estamos en esa planeación. ¿Usted también, José? No. Juan también está comiendo. No, no, no. ¿Por qué tiene que ser todo así, gato? No, pero mira, en otra época es real, pero en otra época sí. Los hombres podemos, o sea, las mujeres. ¿A qué vamos a tremanes al baño? Oiga, le voy a hacer una pregunta. No vamos precisamente a lo que van las mujeres. Catalina Gómez, ¿escucha esto? Claro que sí. ¿Se puede escuchar esto? Sí, claro. Ella hizo la pregunta. ¿Por qué generó la pregunta? Me preocupa que le prohíban la amistad con nosotros, gato. Ah, va a ser mucho rato, pero bueno. ¡Walter! Ahora, ahora, no crean que estamos planificando porque estemos llenos de seguridad que va a suceder. Si no, no, pero no me está dando bola, loco. No, ahí no está pasando nada. Dale vos. Hombre, dale, hombre. Te miro ahora, te miro. No, imagínate, loco. Parcel, házeme un favor, cállale a la mica, que yo, cállale a la mica. O sea, el baño al Hill Quarter. El baño al Hill Quarter. Ah, ya. Ya no vamos al baño. Muchachos, al Hill Quarter. Es el salón de la justicia. Es así, pero, es el salón de la justicia, ¿cómo es? De un momento a otro. Oh, santo Dios, debo ir al baño ya mismo, Batman. Claro que sí, Batman. Vamos, ahora mismo, te espero. Acompáñame. Robin sería él. Pero si va Batman y Robin, es preocupante. Somos dos Batman. Somos dos Batman. Ah, ya, ya. Porque si va Batman y Robin, yo no voy, gato. Batman, tengo ganas de ir al baño. ¿Me acompañas? Claro que sí. Ahora, cuando el pana le dice a uno, cuando el pana, uno ve que el pana no va bien con la chica que uno llevó. Sí. Y le dice a uno, pana, ¿vamos al baño o qué? Ese man te va a decir que se va a ir. Sí. Ah. Pana, yo no pegué con la pelada. Cuánto, cuento, cuento, cuento. Pero vení, la cuenta. Brother, pues ahí le dejo un cascadillo. Pero si yo llego y le digo, gato, gato, vamos al baño un momentito. Eso es porque te va a agarrar en el baño y te va a decir, la estás cagada. O la estás cagada. Sí, 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 cagada. Lo loco, la estás embarrada. Iglas. Los hombres somos parceros. Si vamos al baño es pa' eso, pa' armar ahí. Ahora, ahora. Hemos hablado del chichi de popó en el baño. Ahora también. Pero ustedes van vomitando. Ahora también. No, pero espérenme, espérenme ahí, frérenme ahí para rematarlo. Ahora también. Se emocionó el gato. Ahora también. Si estás ahí con tres chicas y lo mal le dice, vamos al baño. Es porque una de ustedes, mujeres, está dando guinda y no le va a decir a la de Mapiste que está mostrando todos los cucos de esta pelada. Pues eso caes con la piedra del mundo. Todo loco. ¿O viste que no tiene cucos? Todo, brother. Se ve, pero está bello, bello, bello. No le vayan a avisar. Ay, que ese gato está pintando con todo. ¿Pero por qué? Estoy diciendo cómo somos los hombres. Es real, es real, es real, es real. Esto no tiene libreto. ¿Usted le pasa a un libreto, guampa? No, yo no tengo libreto aquí. No, no, es libreto. Cero libreto y llevamos 34 minutos hablando de el baño. ¿Ya? ¿No puede creerlo? A partir de la próxima. Se va a acabar ya. O sea, nos quiere apagar. Se va a acabar ya. Se va a acabar ya. Se acabó. Es que está asombroso. Pero no me respondieron. Usted va al baño a orinar, a hacer popi y ha vomitado en el baño. Nos echamos 30 minutos hablando del baño. Vomitado en el baño en una discoteca de un amigo. Horrible. Me ha tocado y es el peor, la peor situación. Además, cuando usted está, vómito pipí, popó. ¡Oh, no! Está muy mal. Es como un estornorpedo, que es un estornudo con un pedo y usted estornudo. Y un eructo. O sea, usted está sentado en la caneca. Ahora, lo más rico que es hacer pipí, frenar un momentico para tirarse un dog. Pero además, pero es que además, pero es que además, además es que las mujeres como que se ayudan en el baño. Pero, ¿ustedes acompañarían a un amigo que está ya en esa situación deplorable que ya o lo dejan tirado ahí? No, vaya marica. Vaya, vaya. Vaya usted, güey. ¿Para qué borracho? ¿Para qué borracho? Venga, déjame el pelo que me voy a ensuciar. Ah, no, mijo, la llevo. Bueno, no se metan con lo del pelo, por favor. Pero, pero, a ver. Pero nosotros, en el caso, por ejemplo. Pero, vamos. Teniendo que hacía la camiseta. No, ¿para qué no me ensucien la camiseta? No, las mujeres sí. Las mujeres sí lo hacen, nosotros no. No, nosotros a mí lo hacen. Bueno, y nos han contado lo más importante del baño y si no hay papel, ¿qué? Eso es un problema. Por eso es que uno hace en la casa, hermano. Por eso se hace. Bueno, y si no hay, ¿ya te tocó? ¿Uno no va a baños públicos a hacer del 2? ¿Qué haces ahí? Pero contemos una historia de terror sobre eso. Inspeccionen. Inspeccionen. Siempre miro, yo siempre miro. Siempre hay que mirar o si no, bota tus pantalancillas. O las medias. No, yo voy, yo voy, yo voy, miro y si no me devuelvo, a ver si recolecto servilletas. Pero lo que pasa es que, mire, uno se acostumbra. Pero es que ya estaba sucio. A mí me pasó una vez que entré a un baño y había una persona ahí. Y yo estaba solo. Y yo entré y estaba ahí, me estaba hablando cuando me empiezan así. Amigo. Amigo, no. Y yo, y yo, y yo apenas como. Y además que, y además que el maná, ahora y sea Juan Pablo Llano, que joder. Amigo. Y yo. Ey. ¿Y qué pasó? Y ese olor de ese baño. ¿Y qué pasó? Y yo, uy, este man está en problemas. Yo soy un alma muy caritativa. Usted sabe que yo soy un más bueno. Sí, tú eres un ser de luz. Yo soy un ser de luz. Sí, sí. Pero tú, ¿qué le diste? No, hermano, ¿está bien? ¿Qué le pasa? Y el man decía. Amigo, amigo, discúlpeme, es que hermano, aquí no hay papel. Y yo. Y abriendo, abriendole la puerta. Y yo ya le consigo, espere a ver. Y miro yo en los baños del lado y no había papel en ninguna parte. Te puedes haber perdido. Te puedes haber ido. Y yo dije, hermano, estamos en problemas. No hay papel en ninguna parte. Y bueno, ¿y entonces? Y yo, me gusta, ¿yo qué hago? Te pasó un billetico, es mi por debajo. No lo voy a dejar morir. No lo voy a dejar morir. No, no lo voy a dejar morir. Los hombres, los hombres, los hombres. ¿Cómo fuiste la llamada a un amigo? La llamada a un desconocido. Yo dije, no. Tenemos los códigos de los hombres. No, brother, espéreme, ya vengo. Yo le voy a solucionar esto. Yo le voy a solucionar esto. Y yo salí. Era un baño, centro comercial, y era un corredor solo. Y yo, ¿cómo hago? En algún momento pensé, voy a ir para la mierda a bajar este man ahí. Pero no. Pero no. No, no te voy a ir para la mierda. El SIDA quedó en la mierda. No, no te voy a ir para la mierda. Y yo, no, ese baño de esos corredores largos, porque, es que además ponen los baños en un laberinto, que si usted tiene una urgencia, deja. Eso capaz de tener en un centro comercial, ¿no se entiende? No, pues es por el aroma. Es para que no afecte los locales comerciales. Al hombre, es para el aroma. Yo me acuerdo que desde la puerta le dije, hermano, aguante que ya vengo, voy a buscar. Me tocó salir, ir hasta, y hasta que vi una persona como que trabaja en servicio, y le dije, mire, hay una persona con problemas en el baño, necesita papel higiénico, usted le puede llevar. No, muy chico. Ya sí, ya voy, esperé a ver. ¿Y cómo así que no hay papel higiénico? Ya me parecía yo, ¿dónde está la gerencia? ¿Es esta cosa? Está arreglado por el bollo del baño. No, le logré conseguir papel higiénico al hombre, pero esa situación de usted está, salió, amigo. No, pero. Catico, yo tengo una pregunta. Te mereces un aplauso, Juan Pablo. ¡Bravo, un héroe! ¡Un héroe! José, yo le tengo una pregunta. ¿Qué? Aquí en esta mesa hay personas que han viajado por todo el mundo, han viajado mucho. Of the world. Juan Pablo, ¿cuántos países has viajado tú, por ejemplo? Yo no sé. ¿Muchos, no? ¿Más de 20? Sí. José también, ¿no? ¿Qué? ¿Gatico? Ni decir, ¿no? No, gato es el que más ha viajado. Gato es el más viajado. ¿Y si los coge en el avión, qué? Yo voy y cago ya, Liz. Ay, yo no. A mí le toca a uno, hermano. Gato sí, gato sí, gato sí. ¿Guampa? ¿Guampa sí? A mí me ha tocado un par de veces. No, a mí sí no me ha tocado. Me ha tocado vuelos muy largos. Es muy como un baño que está bien chiquito, ¿no? Uno bien grande es un baño. Uno es cuando uno ve a subir a esas personas con esos problemas. Y van para el baño y uno piensa, uy, se va a quedar ahí atrancado, hermano. ¿Cómo va a ser? Pero además uno siempre tiene como ese temor de si el número 2 se puede hacer en el avión, ¿sí o no? Claro que se puede. Se puede, pero la idea es que no. La idea es que no. La idea es entrar vacidito. La idea es que no. Hay que bajarle peso al avión. Un vuelo de 13 horas. Ah, te toca. Te toca. Después contaremos cuántas veces has follado en un baño. Pero bueno. Toxic. Señores, un placer hablar del baño. Un tema muy profundo el día de hoy, el baño de los hombres. Muy profundo. Es un tema filosófico. Recuérdenos, arroba manesmiami, arroba elgatoarce, arroba kikoavilaoficial, arroba juanpablollano y arroba josemiguelradio. Esto fue Mane. Mane, el podcast. ¿Pero quiénes son estos Mane? Juan Pablo Llano. Juan Pablo Llano. El gato arce. El gato arce. Kiko Avila. Kiko Avila. Y José Miguel Sánchez. José Miguel Sánchez. Todo lo que nosotras queremos saber de los hombres está aquí. Ellos son Mane, el podcast. El podcast.